Este domingo, en Panorama. Claro, si el contenido es secreto, el contenido del documento está clasificado como secreto, ¿cómo podemos exponerlo? Ministerio de Defensa cierra filas en torno a su denuncia contra equipo periodístico de Panorama. La persona que te tocó barba. Esto, por supuesto, es inaceptable. Lo que ha hecho este reportaje de investigación es un servicio a la patria. Tiene visos de represalia, tiene visos de venganza por el tema de las agendas, y también lo de la luz verde. Es una denuncia muy seria y muy preocupante. Panorama, porque usted necesita saber.